Y arrancamos con la primera fecha del campeonato catamarqueño, que es acá en el Jumial, en la Homa del Jumial. Al que le interese ir a ver es el sábado de entrenamiento, domingo carrera. Larga a la una de la tarde aproximadamente la carrera, así que calculo que como a las cuatro ya será la premiación, porque vienen chicos de Córdoba, Tucumán, de La Rioja. Así que hay que hacer rápido el evento para que se puedan ir tranquilos a la casa. Y bueno, estamos acá sumando el deporte, que vuelve a crecer el decenso, porque está medio parado. O sea, veníamos luchándolo entre todos para que vuelva a resurgir. Y acá estamos, por lo menos arrancando la primera fecha del campeonato catamarqueño. Esperando con mucha expectativa de pilotos. El Jumial explota con el tema de la bicicleta, así que están todos invitados el domingo. Contame cómo fue el tema de las inscripciones. Vos decías, está difícil por seguramente la cuestión de la economía y demás. Claro, claro, está pesado para todos realmente. La inscripción de nuestra carrera sale 500 pesos y a los chicos que quieren venir a correr de afuera, les decimos que les damos hospedaje en la misma casa de los otros chicos, para que sea algo más barato y sea más disfrutable la bici. No sea tanto lo económico, sino la disfrutada de la bicicleta. ¿Nos horarios, tanto el sábado como el domingo? El sábado están desde la mañana hasta la tarde, entrenamiento libre de los chicos. A la mañana hasta las 12, entrenamiento libre. Y a la 1 p.m. es la carrera, horario de largada. Va a ser más o menos, ¿cuánto tiempo dura? Y dura como dos horas, tres horas. Depende de la cantidad de pilotos que hay, porque se larga un minuto. Y premiación, todo por eso. Calcula, cuatro tardes ya tiene que estar terminando. Clarigo, ¿cómo fue el tema del apoyo? ¿Se consigue en el sector privado, en el sector público? Y dura apenas, se consigue, pero hay que andar remando, remando, remando. También tuvimos que suspender una fecha, por la primera fecha, iba a ser hace tres semanas atrás. La tuvimos que suspender porque no conseguimos apoyo de ninguno. O sea, lo más complicado para nosotros es la ambulancia. Lo más caro y complicado es la ambulancia. Y no iban a conseguir la ambulancia, después dijeron que sí, que no. Así que tuvimos que suspenderla. Ahora.